Saludos, joven príncipe. Tenemos que hablar. No tengo tiempo para eso. Escúchame, chico. Esta tierra está perdida. La sombra ya ha caído y nada de lo que hagas puede cambiarlo. Si quieres salvar de verdad a tu pueblo, guíales hasta el otro lado del mar, hacia el oeste. ¿Huir? Mi sitio está aquí y mi único objetivo es defender a mi pueblo. Veo que ya has tomado tu decisión. Solo recuerda que cuanto más te esfuerces en acabar con tus enemigos, más rápido pondrás a tu gente en sus manos. Siento haberme ocultado, Arthas. Solo quería... No lo digas. He percibido un enorme poder en él, Arthas. Quizás tenga razón. Quizás sí sepa lo que ocurrirá. Nada de lo que diga me hará abandonar mi patria, Jaina. No me importa si ese loco ha visto el futuro. Vamos. Vamos.